En el día de hoy quiero invitarte a que puedas escuchar este video hasta el final porque estoy seguro de que Dios va a tocar tu vida de una manera especial Necesitas escuchar esta palabra, es una necesidad Así que por favor disponte en este día porque realmente Dios te va a hablar Dios abrirá un camino Es posible que te estés enfrentando A un callejón sin salida en este momento Financiera Emocional o relacionalmente Pero si confías en Dios y sigues avanzando con fe Incluso cuando no veas un camino Él abrirá un camino El plan de Dios se volverá más comprensible a medida que avanzas Por el camino que Él pone ante ti Pero la comprensión no es un requisito Para que comiences a recorrer el camino Proverbios 3 de 5 al 6 Dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar Un día estarás a plena luz de la eternidad Y verás el panorama completo Verás el propósito de Dios detrás del camino Que eligió específicamente para ti Mientras tanto Haz lo que dice Proverbios Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar Sé paciente Dios sabe lo que está haciendo Él sabe lo que es mejor para ti Y puedes confiar en Él porque es bueno Puede que no puedas ver el resultado final Pero Dios sí Todos esos problemas Angustias Dificultades y retrasos Todas las cosas que te hacen preguntar ¿Por qué? Algún día quedarán claras a la luz del amor de Dios Pero por ahora Estás aprendiendo a confiar en Dios Así que sigue adelante y sigue el camino Que Él te ha trazado Querido hermano o hermana en Cristo En momentos de dificultades y desafíos Es fácil sentirse atrapado en un desierto espiritual y emocional Donde parece que no hay salida Sin embargo La palabra de Dios nos asegura Que Él es el Dios que abre caminos donde no los hay Y hace cosas nuevas En medio de nuestras circunstancias más difíciles En este pasaje nos ofrece un recordatorio poderoso De la fidelidad de Dios Nos enseña que Él no sólo es el Dios del pasado Sino también del presente y del futuro Él está activamente involucrado en nuestras vidas Preparando el camino para cada uno de nosotros Incluso en los momentos más oscuros y desolados Reflexionemos sobre tres verdades alentadoras Que nos recuerdan que Dios abrirá Un camino para nosotros Dios es el Dios de lo imposible Cuando enfrentamos montañas aparentemente insuperables Él es quien puede nivelarlas Y abrir caminos en medio de ellas Como el Dios Todopoderoso No hay nada que esté fuera de su control Incluso cuando nuestras fuerzas flaquean Podemos confiar en que Él tiene el poder Para cambiar nuestras circunstancias Y guiarnos hacia la victoria Dios nos conoce Aunque nuestras luchas pueden sentirse solitarias Nunca estamos fuera del radar de Dios Él nos conoce profundamente Nuestras alegrías y tristezas Nuestras fortalezas y debilidades No estamos olvidados ni desatendidos En nuestra debilidad Él muestra su fortaleza Cuando confiamos en Él Nos da la sabiduría Y la dirección necesarias Para avanzar en nuestros caminos Dios nos lleva hacia nuevas oportunidades Dios no sólo nos saca de situaciones difíciles Sino que también nos guía hacia oportunidades De crecimiento y bendición Al abrir caminos en el desierto Él nos muestra que su amor es inagotable Y que tiene planes maravillosos Para nuestras vidas Podemos estar seguros De que los caminos que Él abre Están llenos de esperanza y propósito La importancia de la paciencia Y la perseverancia A veces Cuando enfrentamos desafíos Y esperamos que Dios abra un camino Podemos sentirnos ansiosos Y desesperados Por una solución inmediata Sin embargo Es vital recordar Que Dios obra según su tiempo perfecto La paciencia y la perseverancia Son virtudes que debemos desarrollar Mientras esperamos en el Señor Durante este proceso de espera Es fundamental seguir confiando en su amor Y en su fidelidad Sabiendo que Él nunca nos abandonará Y que cumplirá sus promesas Mantener nuestros ojos en Dios Cuando enfrentamos momentos difíciles Podemos caer en la tentación De enfocarnos demasiado En nuestros problemas En lugar de mirar a Dios En lugar de desanimarnos Por las circunstancias Recordemos que nuestra fe Debe estar centrada En aquel que es capaz De abrir caminos en el desierto Al mantener nuestros ojos en Dios Encontraremos fortaleza Y aliento para seguir adelante Sin importar cuán árida Puede aparecer la situación Agradecer en todo momento A lo largo de nuestra caminata con Dios Enfrentaremos diversas pruebas y desafíos Aunque puede ser difícil En momentos de adversidad Es importante cultivar Una actitud de gratitud En todas las circunstancias Agradezcamos a Dios Por su presencia constante Por el aprendizaje Que obtenemos en los tiempos difíciles Y por la certeza De que Él está trabajando En nuestras vidas La gratitud nos ayuda A mantener nuestros corazones En sintonía con la voluntad de Dios Y nos prepara para recibir Sus bendiciones y nuevos caminos Con humildad y gozo En conclusión Recordemos que nuestro Dios Es el que abre caminos En medio del desierto Y que es el mismo ayer Hoy y siempre Confía en su poder Mantén tus ojos en Él Y cultiva una actitud De gratitud en todo momento Aunque enfrentemos dificultades Podemos tener la seguridad De que Dios abrirá un camino Para cada uno de nosotros Que este devocional Nos recuerde constantemente Que su amor y fidelidad Son inquebrantables Y que podemos confiar en Él En cada paso De nuestro caminar con Él Oremos Amado Padre Celestial Te agradecemos Porque eres el Dios Que abre caminos Donde no los hay En medio de nuestras dificultades Y desafíos Ponemos nuestra confianza en Ti Sabiendo que eres el Dios De lo imposible Reconocemos que Tú Nos conoces íntimamente Y que nunca estamos solos En nuestras luchas Hoy Te pedimos que nos guíes Y nos muestres el camino Que debemos seguir Ayúdanos a confiar En Tus planes Para nuestras vidas Sabiendo que son Para nuestro bien Y para Tu gloria Gracias por hacer Cosas nuevas en nosotros Y a nuestro alrededor En el nombre de Jesús Amén Que este devocional Sea un recordatorio Constante De que Dios Abrirá un camino Para Ti Confía en Su poder Camina en Su presencia Y espera con esperanza En las promesas Que Él tiene para Ti Que Dios te bendiga Abundantemente Espero que este video Haya sido de gran bendición Para tu vida Si fue así Te invito a suscribirte A este canal La voz de su presencia Aquí en pantalla Aquí en pantalla aparece Cómo hacerlo Es gratis Y me apoyarías muchísimo Si lo haces También te invito A compartir este video Y a darle like Manito arriba Si te gustó Este contenido Recuerda que cada día Encontrarás Una oración Y una reflexión En este canal Que Dios te bendiga ¡Gracias!